Haití ha vuelto un infierno, un infierno. Haití atraviesa una crisis sin precedentes desde el magnicidio en julio de 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse y está inmerso en una espiral de violencia que la semana pasada llevó a decenas de policías a atacar la residencia del primer ministro Ariel Henry. Leonard Profil, líder comunitario de los haitianos en Puerto Rico, alertó a EFE de que especialmente ahora los secuestradores buscan mujeres porque los padres son más sensibles para las muchachas. Mi sobrina fue una de las víctimas de esa situación, porque los haitianos salen de Haití con una desesperación bajo del secuestro. Por ejemplo, diario están apareciendo jóvenes en Zafacone, que son secuestrados. Cuando secuestraba mi sobrina fue un trauma para todos nosotros. Este creciente riesgo contra las mujeres ha llevado a un mayor número de féminas a intentar emigrar a Puerto Rico. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en 2022 llegaron en total 929 haitianos a Puerto Rico, el triple del número registrado en 2021 cuando arribaron 310.